El otro día en el partido pasado entre Maidán y Sando hubo algún cruce, vos estás ahí cerquita y fuiste compañero de Pepe, ¿pudiste hablar con él? ¿Viste algo? No, bueno, en el momento son roces del partido, José fue un poco con la plancha, pero no pasa a mayores. Germán, imaginas un partido completo...